¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, bate, debate, el cacahuate, volumen 2. Señores, estamos a nada de votar a nada de que lleguen las votaciones aquí en México. Y aún me faltaba este último pup, que bueno, creo que hay otros por ahí. Si me dicen nombres en los comentarios, yo le agradeceré. Quiero ver uno que otro que también esté decente. Es una época linda para recordar y tener en el futuro, ¿no? Ver cómo nos burlamos de nuestros candidatos, que uno de estos talados va a ser nuestro presidente. Lamentablemente, lo sé. Ninguno es bueno. Pero bueno, no vamos a estar tristes, güey, con eso. Mejor vamos a reírnos. No nos queda de otra. Y eso, vamos simplemente a darle cualquier cosa. Link original en la descripción. Y todo lo importante también está en la descripción. ¡Vamos allá! Buenas noches, mecos. All right. No, por favor, perra. Les damos la bienvenida a este segundo bate de bate, el cacahuate presidencial. LAL, que tiene como finalidad impulsar el propio hispano libre del loquendo. Yo soy Alejandro Sanz. El loquendo, güey. Y bueno, ahora ya no va a ser loquendo. Me encanta que el loquendo ya no va a ser problema. El problema ahora va a ser la IA. Esto está interesante. Se viene la verdadera batalla que nunca se esperaban los poppers tener. El propio hispano libre del loquendo. Yo soy Alejandro Sanz. Me da mucho gusto saludar con excitación a mi compañera Adriana Pérez Cañedo, con quien tendré el delnizioso esta noche. Adriana, ¿cómo estás? Mal. Normal. Es un enorme disgusto estar aquí. Queremos recordarles que cada uno de ustedes tendrá SIDA esta noche. Xochile. Como que les encantó escribir cosas, ¿no? No sé si ubican a los típicos poppers que empiezan siguiente pH a top, pero al pasar los minutos el pop va decayendo en humor, edición y ritmo. ¿Les suena? Bueno, pues yo tengo el síndrome contrario. No solo en los poppers, también en mis guiones escritos. Tiendo a empezar lo flojo, lo cual es una gran desventaja ante el público millennial. Siendo sincero, me sorprende a eso la retención de mi video sea buena. Muchas gracias a ti suscriptor por la paciencia. No, pues es verdad igual. O sea, diría que es lo normal que un pop vaya de más a menos. O que vaya de más o menos a algo bueno o algo malo. Como que hace una... Pero nunca, casi nunca es... ¿Sabes? Bueno, casi nunca. ¿Quién hace poco me pasó eso? No sé si de a todo un pop o fue... Creo que fue de a todo un pop, ¿no? Bueno, da igual. Un pop que vi hace tiempo. Perdón. Xochile. De la coalición. Te dio clave. Buenas noches a todos. Menos a la pendeja del pop. Literal sí es. Es la mayor hater, güey. De la chedragui. De la coalición. Te dio clave. Buenas noches a todos. Menos a la pendeja del Claudia. No, ya quedó claro que la odian. Buenas noches. Yo quiero iniciar este debate poniéndome memes. Les agradezco con un sas que me enseñó la... Pero es que es verdad. Yo quiero iniciar este debate poniéndome memes. Así es mi trabajo por ver. De quiero mucho presidente Maynes. Y con un símbolo... Ay, qué hermoso. Les agradezco con un sas que me enseñó la comunidad PUP hace unos días. Año, ñaño. Se ríe. Les agradezco con una seña que me enseñó la doctora Sheinbaum hace unos días. A ver. Fuck you. En este pinche debate, nuevamente se van a presentar dos proyectos. El de la marrana culera y nuestro... Le tenía... Amigo, le tenía un reodio. Adiós, no lo he visto, don Ramón abajo, güey. Se van a presentar dos proyectos. El de la marrana culera y nuestro proyecto. Y yo... Otra vez olvidado. El objetivo de este debate es exterminar al candidato Jorge Maynes. Y ahora, ahora, por eso te vas a... Insisto, aquí no existe. Bueno, sí es machismo. Es el más olvidado de todos. Dentro de todos fue el más memeable de todo lo que tú quieras. Cosas que ha hecho y ha pasado últimamente. Exterminar al candidato Jorge Maynes. Me encanta que no se le hagan bullying. Me hace gracia. Se ve re buena gente, Maynes. O sea, no sé si lo hacía o no. No digo que lo voten. No estoy diciendo, por favor voten, no se ve buena gente. Pero, o sea, como persona no se ve... O sea, no sé, güey. Mejor no digo nada porque es política. Me van a funar. Vamos a ver regla 34 del debate. Vamos a iniciar. Espérate, ¿qué? Espérate, ¿qué? Y sin más, vamos a ver regla 34 del debate. Ese no existe, ¿verdad? Te hago la comprobación, mi queridísimo Kat Danny. No me voy a meter en incógnito porque creo que yo tenía eso guardado. No, gracias. A ver, curiosamente, no he encontrado. Esto es raro. No hay. A menos yo no he encontrado. Qué bueno porque me había traumado de ver solamente a un par de cosas por allí, amigo. Vamos a iniciar con el inicio. El tema es crecimiento de tenés. El principal problema económico de los mexicanos es el precio de las papitas y el refresco. A ti y a tu familia el huevo Kinder no le alcanza. Hace muchos años, güey, que ya no nos alcanza. No lo puedo comprar, déjalo donde estaba. Muy títico, güey. La comida cada día tiene más comino. Y esto tiene una explicación. Aliens. No. Felipe Calderón. No. Marinos mágicos. No. Tu puta madre. Sí. Para que bajen los precios de los gansitos, como presidenta, voy a cagar a los de Marinela. Si acabaron los abrazos, vienen los vergasos. Lo contrario. Gracias, perra. Es el turno ahora de la candidata Claudia Shech. A ver, vamos a explotar. Gracias, candidata. Es el turno ahora de... El huecito de Amongo. ...candidato Jorge Maines. Recupera la cabeza, gracias, ¿no? ¿Qué cosa? Recupera la cabeza con la magia de Sony Vegas. Jorge Maines. Hay que tener una perspectiva de lo que hemos minado. Actualmente, las y los jóvenes mexicanos trabajan para pagar sus inscripciones que ellos probablemente no van a utilizar. Trabajan para pagar juegos que ellos probablemente no van a jugar. Por eso tenemos que avanzar hacia un modelo que ponga la piratería en el centro. Sí, vamos. Mira, que madre mía. Sí, güey. Televizas son los más pendejos para mí, porque es como... Güey, si estabas haciendo promo Misa Sinfonía, y bueno, ni te digo los pubs hispanos, procedes a borrar. ¿Por qué te están dando promo? ¿Sabes cuándo se hablaba más de la rosa de Guadalupe? En todo internet, cuando reaccionaba Misa Sinfonía, o cuando habían pubs hispanos de la rosa de Guadalupe. Son tarados, mi marketing lo tienen en el suelo. No pasó. No es cierto. Sí, sí pasó. Aquí hay un candidato parcino que no conoce mi trabajo. Que mi verdad es parcino. Eso significa... Qué puto asco. Y es ilegal, ¿eh? Se ha agotado el primer bloque. Y es momento de pasar al segundo bloque. Que es el segundo bloque. Que estará sobre mis hemorrolles. Es un problema que duele. Y duele desde hace un chingo de tiempo. Comenzamos con la candidata Claudia Shema. Sí, y es la única que ha disminuido vidas. Es su servilleta. 533 mil personas salieron del chat. Ahora que estuve en Venezuela, una persona me dijo. Tengo hambre. Sí, y es la única que me dijo. La puta madre se cortó la luz. Literal. Ahora vamos a escuchar los pensamientos de los candidatos. Eres una mujer fría, sin corazón. Los premios no son resultados. Candidata estúpida. No eres hambre, no tienes ni su carisma. Soy muchos los subtemas alrededor de esto. Hola, estoy por ir a Mamitas Puebla. Antes de tomar tu cartera, quiero decirte dos cosas muy delicadas. Mi polla y tus nalgas. Qué chistoso. Es que además lo hice con el tono que diría el Ricardo Anaya. Qué chistoso. Caminos de la vida. No son como yo pensaba. Vamos a ver ahora la puta pregunta del Dalas. No puede ser. Los Pambicoins. ¿Cómo era esa mierda? No puede ser. ¿Qué Dani predijo los Pambi? Oye, una pregunta. ¿Me puedes decir la definición de psicópata? Daniel, ¿qué onda? Vamos a crear una mejor prostitución que te apoye la polla. Vamos a darte entretenimiento barato. De los tres, la que sabe generar memes. Es una servidora. La exploradora. La candidata de las tiras de pollo. Que ahora sí le voy a decir. Durante su administración, se robó mi corazón. No puede ser al fin. Rápidamente. No, no, no. El Coco, no. El Coco, no. No, Dios, no. La tendencia de la candidata de las mentiras a mí ningún hombre me coge. Todo el país me la pena. Si resolvemos cuatro pendientes. Fácil y sí más. El primero es el primero. Y ahí somos la única alternativa a la militarización que empezó con Chucho Calderón. Pero que ha seguido en este sexenio sin resultados espales para tu pito. México se necesita mover. Con el sol, con el sol, sos. Cambiar un modelo que abastezca el sol, lol. Agua. Tierra. Aire. A fuego. Mierda, no me consumbro. No se rían, no se rían. La concha de sus madres. Y ahora cada candidatura tiene un minuto para su mensaje final. Bueno, a pesar de las dos mil toneladas de la candidata puta, a pesar de eso, hemos ganado el debate. Denme un premio, putos. Aquí está tu premio, adorable psicópata. Hoy México tiene dos caminos. El primero y el segundo. Te invito. Es que está muy quemado, amigo. Hoy México tiene dos caminos. Es que está quemado, güey. El primero y el segundo. Chiste quemado, pero es un clasicazo que varios esperaban. Entonces es como cuando metieras un pub de El Jorobado de Notre Dame, que yo no metí el fuego. Y debía hacerlo, porque es una referencia muy famosa. Te invito a que trabajes un todo de mierda. Ahora. Traigamos la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Carajo. A ti no te sale, cállate. Es verdad. Traigamos la muerte. Espera, ¿es era videocroma? ¡Viva la libertad, carajo! ¡A ti no te sale! ¡Güey! No mames, güey. Es videocroma, güey. Me hace hasta ilusión verlo. Porque fue un buen pub, el de Argentina. De verdad que son pubs que me sorprendió ver la primera vez. Tienen buena calidad. Recomiendo mi canal en Secundano Poco de Freddy por si quieren ver mi reacción. Pero los videos de él, vayan a verlo directamente. Más si conocen un poco de la cultura argentina, porque hay muchos chistes argentinos. Hay uno que no había entendido de la C4. Momento Argentina, literal. Pero está buenísimo. Y gente argentina que no lo había visto, que serán pocos. Pues vayan a verlo. Es buenísimo. De verdad, es muy bueno. Y así, a ti no te sale. Se fue lo que se lo dijo a él, ¿no? Traigamos la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! A ti no te sale, cállate. Pobrecito. Traigamos la muerte a nuestras vidas. Si trabajamos juntos, vamos a poder construir turlas faraónicas. Gracias, candidata. Mensaje final del candidato Jorge Maynes, un minuto. Mi libro. Que todo sea rock and roll y fútbol. Ya está disponible en Jalisco y Nuevo León. Gracias. ¡Ni se prone! Llegamos al final de tu vida. ¡No! ¡Lo maté! Esto no puede acabar así. La escena se eliminada, me vengaré. No hay escena se eliminada. Bueno, oye. Nada mal. No tengo quejas. Muy buen pubis. Pernas de parte del señor Cat Danny. Del señor Gato Daniel. Pueden ver el video original por si acaso quieren ustedes hacerlo. Lo ayudarían mucho también a él y a todo el mundo. Se hace que a mucha gente le encantan las reacciones. Pero de verdad que ayuda muchísimo que vayan a ver el video original. Que nada, pues, para que puedan seguir habiendo videos. Porque, sí, muy bien, el reaccionador está acá. Pero ¿quién hace el video? Quiere ese que hace ese esfuerzo. Está cabrón, güey. Las cosas como son también. Entonces, pues, eso. Agradecería mucho que fueran mínimo a verlo. Si ya lo han visto. O si no, y lo estaban esperando por alguna razón. Porque hay alguno que otro que lo hace conmigo. O sea, que se espera conmigo. Pues eso, que la apreciaría igualmente. Aprecio a usted, querido y hermoso espectador. Que se suscriba a este canal. Que se suscriba al canal de Cat Danny. Activen las notificaciones en los dos canales. Y eso, los quiero un montón. Revisen todas mis demás redes sociales que están por ahí en la descripción. Y además, por aquí, en toda la pantalla, debería empezar a aparecer videos y canales. Suscríbanse, ven mis videos. Aprovechen. De verdad, tengo mucho contenido. Y pronto habrá mucho contenido. Y 100% hecho por mí. Así que eso. Cuídense, nos vemos. Hasta la siguiente. Un abrazo a todo el mundo. Ey, bye, bye.